No solo rompió la papeleta, sino que además trató de embestir al policía de tránsito que lo intervino. Así reaccionó este hombre luego que el suboficial de tercera, Anthony Villamares, le impusiera una infracción por estacionarse en una zona rígida de esa calle de Huancayo. Primero, Alberto Silva Caballero se enfrentó verbalmente al efectivo, luego arrugó la papeleta y tras esto subió a su vehículo y trató de embestirlo para darse a la fuga. Se encuentra estacionado en una zona donde está prohibido. Le solicita los documentos y al momento que ya va a imponer la papeleta de infracción, esta persona viene y le quita los documentos y arruga la papeleta. Que luego el conductor se sube a su vehículo e intenta darse a la fuga. Sin embargo, al no poder hacerlo, su tío desciende del auto para empujar al suboficial, pero este reacciona oportunamente y logra detener al infractor. Al poco rato llegaron los refuerzos y estos hombres fueron detenidos y llevados a la comisaría de Huancayo. Wilman Silva Beriche se defendió indicando que actuaron de esta manera porque el policía de tránsito evitó que llevaran a su hija al hospital. Tío y sobrino fueron denunciados por el delito de violencia y resistencia a la autoridad. Una mujer...